Five Nights at Freddy's 3 es uno de los primeros juegos de la franquicia y para mí uno que destaca en su clase, aunque sí es cierto que este juego posee muchas fallas, principalmente por sus mecánicas, pero además de eso hay otros puntos que por lo general nadie menciona, y con este vídeo les comentaré algunas cosas sobre el tema y daré mi conclusión sobre esto, sé que cada quien tiene sus puntos y conclusiones, pero también quiero que sepan los míos, ya que verán, Snap 3 al ser uno de mis juegos favoritos también me gustaría debatirlo un poco y dar mi conclusión, y lo que haré aquí es ver el problema bajo mi punto de vista y ver cuál fue el verdadero problema de todo esto, además de que les diré por qué es que me gusta tanto esta entrega, qué tanto podemos disfrutar de un juego así, todo eso y más lo verán en este vídeo, les notifico que si este vídeo recibe un buen apoyo lo podríamos convertir en una serie, y me refiero a las críticas y análisis a problemas, pero como siempre eso dependerá de ustedes y lo que me digan en los comentarios, y sin más que decir empecemos Antes que nada para entender mejor la situación primero tenemos que verlo desde el principio, vayamos a finales del año 2014, para este punto la franquicia sólo contaba con dos juegos, aparte de que Snap apenas empezaba a considerar una, el fandom por aquellos tiempos era pequeño a comparación del de ahora, pero eso no quería decir que Snap no era conocido, de lo contrario, para aquel entonces había muchas personas que jugaba sus únicos dos juegos, lo suficiente como para que Scott se animara y sacara una tercera entrega, y cuando lo hizo oficial sacando el primer teaser en ScottGames.com la gente quedó alucinada, y todas estas ansias fueron sobre todo por el boom que tuvo el segundo juego, aparte de que también hizo que la gente tuviera mucho más que desear en los siguientes lanzamientos, y por supuesto que Snap 3 no fue la excepción, en su momento era muy común tener esas expectativas, ya que si Snap 2 era sin duda un 10 de 10, el siguiente juego debería dar lo mismo o incluso más, yo no lo sé porque para aquel entonces el internet no había llegado a mi vida y solo jugaba con amigos, pero de lo que sí estoy seguro es que muchas personas tenían sus teorías y suposiciones de cómo podría llegar a ser el juego, cosa que actualmente sigue ocurriendo con cada cosa que sacan, pero lo que probablemente mucha gente no pensaba antes de su lanzamiento era que ocurría si terminaba fracasando o si lo sería desde el comienzo, algo que se terminó por comprobar en poco tiempo, una vez en marzo del 2015 que el juego viera la luz, las cosas se volverían opacas con el tiempo, no diré que desde el principio Final Fantasy 3 fue malo, ya que a primera impresión incluso se podría decir que es mejor que el 2, aunque el problema llega después de unas cuantas partidas, y como dije al comienzo esto se debe principalmente a las mecánicas del juego, cosa que decepcionó a más de una persona en su momento dejándolos con mucho más que desear, y desde aquí es donde llega el gran problema con este juego, y por supuesto que las críticas nunca faltan y hasta el día de hoy sigo viendo muchas, pero bien, ahora veamos cuál fue el problema con todo esto, como dije al principio el problema de Snap 3 se va sobre todo por sus mecánicas, que no llegan ni a la mitad de buenas que las de Snap 2, aunque sean muy originales igual son muy agotadoras, ya que durante el gameplay nuestra prioridad es mantener alejado Sprinter y que todo esté correcto en los sistemas, cosa que es demasiado frustrante, ya que con tan solo abrir el panel de mantenimiento unas 10 veces ya aburre un poco, aparte de que la paciencia es clave para no perder la cabeza, y fuera de eso supongo que no hay más nada que comentar, por otro lado los Phantoms son incluso peor que sus mecánicas, literalmente son personajes vacíos y sin ninguna relevancia, es como si Scott los hubiera hecho a todos en 10 minutos, algo sin inspiración y con un concepto poco desarrollado, aquí si les doy la razón a todos, la idea de las alucinaciones fue buena, pero digamos que hasta cierto punto, que no te puedan matar está bien, pero que te dañen los sistemas y que hagan que Sprinter se salga de control es molesto, entonces supongo que como principal y único problema tenemos sus mecánicas y el 80% de los personajes, aunque viéndolo de otra forma puede que el problema no haya sido Scott, sino al poco tiempo de desarrollo que tuvo el juego, ya que solo tuvo aproximadamente 4 meses o menos, o sea una locura, y si se hubiera tomado un poco más de tiempo y dedicación a su desarrollo, hubiera logrado mucho más con este proyecto, la mayor prueba de esto podría ser los Animatónicos Phantom, ya que como dije son personajes con muy poco desarrollo, como es posible que en Final Fantasy 2 haya el doble de personajes y todos o en mayoría sean excelentes, a simple vista podemos notar el nivel de cariño y dedicación que tienen, aunque con Snap 3 a pesar de tener una buena calidad en parte parece algo poco pesado, así que con eso puedo decir que su verdadero problema fueron los apuros de la comunidad durante su desarrollo, y todo por el boom que tuvo el segundo juego, a mi parecer tiene bastante sentido, ya que luego de un éxito como este no creo que Scott se la dé de baja de esa forma, y sobre todo porque en este punto el oso robótico estaba comenzando a ver la luz, y no me quiero ni imaginar como estaba el antiguo fandom de Snap en aquel entonces, pero ahora dejando de lado todo el tema de lo mal juego que es Snap 3, quiero que veamos por un pequeño momento todo lo bueno de este, la idea de un juego de Final Fantasy 3 en una atracción del horror no es mala, los escenarios son excelentes, los colores aunque no sean muy variados y sean algo oscuros igual se ven bien, sobre todo por el balance y el brillo, la ambientación es buena y en serio te pone en el gameplay, el suspenso de este juego es de un nivel increíble, y eso me gusta porque además de eso genera mucha tensión y en ocasiones desesperación, aunque no sea algo bueno que digamos igual le da un buen toque a la experiencia, y en cuanto a la historia es indiscutible, eso sin mencionar la muerte de William y la revelación de la verdadera identidad de Springtrap, sin duda algo épico, mucho mejor que lo que nos cuentan en Snap 2, y como podrán ver Final Fantasy 3 no es tan mal juego fuera de sus problemas, yo en lo personal le veo un buen potencial, el concepto de este juego fue muy fresco e innovador para su momento, aparte de que aquí fue donde debutó uno de los personajes más importantes y amados de todos, y con esto ya podrán ver porque para mi Snap 3 es un juego destacable, fuera de los phantoms y del panel de mantenimiento no tengo mucho de que quejarme del juego, de igual forma recordemos que para aquel entonces los juegos de Snap eran pequeños, por lo que fuera de su historia tampoco podíamos esperar mucho, solo el humilde Scott haciendo buenos juegos, con esto concluimos y espero que hayan entendido mi punto, y la razón de porque considero que Final Fantasy 3 tiene potencial desperdiciado, como nota personal es un buen juego pero que le faltó más tiempo de desarrollo y planificación, y ahora me gustaría que me digan en los comentarios que opinan ustedes sobre esto, les parece correcto lo que les estoy planteando o tienen otra conclusión, y si la tienen me gustaría escucharla, espero que les haya gustado este vídeo ya que posiblemente será el primero de muchos que pienso subir, supongo que con esto cerramos vídeo y como siempre espero que les haya gustado, ahora mismo me siento muy bien por hacer este vídeo, ya que esta es una de las ideas más antiguas que he tenido, pero que por alguna razón nunca desarrollé, hasta ahora que me dio por sacarla, pero en fin, recuerda seguirme en Twitter para más novedades y noticias, también te puedes unir al servidor de Discord de la comunidad, y si quieres checa mi página de Facebook, muchas gracias a todos y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.